Fregidos los cuerpos, los maniquíes bailan Con el rojo de sus labios y a brillar de sus cabellos Es que esta de los maniquíes, no los toques por favor Es fiesta de los maniquíes, no los toques por favor Es fiesta de los maniquíes, no los toques por favor Es fiesta de los maniquíes No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires No me mires, no me mires, déjalo ya Yo no me he puesto el maquillaje Aquí en estos esternos es demasiado vulgar Para que te pueda gustar No me mires, no me mires, no me, no me No me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya Que no me he peinado a la moto Y tengo el maquillaje demasiado normal Para que te pueda gustar Sí o no, una de dos O bajas tú o subo yo ¡Si o no, una de dos! ¡Claro que sí! Te quiero solo, solo para mí ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Rock and Roll! Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll Nos saludan los aliados de la noche Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí Nuestro impulso nos hará seres eléctricos ¡Bienvenidos! 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 No hay nada que hacer, voy a enloquecer, no puedo correr Me despeñaré, me destrozaré, víctima seré de mi motor ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bienvenido